Yo quiero mucho este lugar, que no mucho la bohemia, porque yo crecí aquí, vivo en la parte de arriba del bar, incluso cuando éramos niños ni siquiera usábamos la puerta de la casa, sino que usábamos, entrábamos por la cantina y salíamos por la cantina, guarda vivencias de mis papás, mis abuelos, mis clientes también son mis amigos, son personas que conozco desde hace mucho tiempo, eso crea como un ambiente de como clase familiar, es como un grupo, como un club, que es un grupo de señores que vienen a cantar, a tocar guitarra, llegó un muchacho, de un pronto se sentó con ellos, se integró al grupo y empezó a cantar, empezaron a sonar maracas, algunos cogieron los bongoes, se integraron al grupo, uno se vuelve parte del negocio, es como inseparable. Te encontré tan triste y sola, que te hablé, te dije bromas, te tomé, de la mano con calor, caminamos hacia el sol, y tu risa fue la mía, y después, te encontré todo, lo que fui, y de qué modo, hoy te doy, la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera, tendrás, siempre tendrás, siempre tendrás, yo te daré, amor, amor, todos los días, hoy te doy, la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera, una especie, y siquiera, happens en el tiempo de ser, y siquiera, no, vamos a ver, vamos a ver, y siquiera, vamos a ver, 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 Tendrás, siempre tendrás Yo te daré amor, amor Todos los días Tendrás, siempre tendrás Amor, amor Todos los días Hoy te doy La mitad de lo que soy Y tú vas donde yo voy Juntos de cualquier manera Oh no, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video